Bueno, ahora estamos en la Arena 2 Futuro por ver el partido de despedida de la garra, de seleccionados femeninos, de handball vamos a conocer este juego que nunca habíamos venido por ver el partido de despedida de la garra, de seleccionados femeninos, 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 de la garra, ¡Gracias! 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 Así se despiden las chicas de la garra de su participación olímpica luego de poder en esta última fecha por 28 a 22 de Corea del Sur Felices ellas de poder haber participado en su primer juego olímpico histórico lo que hicieron las chicas de la garra ¡Gracias! 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 ¡Gracias ahí! ¡A ver! ¡ Express남, ответ en contra ¡Tietan gnome! ¡Tietan gnome! No queda nadie en la cancha, pero las chicas de La Garra se quieren quedar, se sacan fotos con los familiares, amigas, compañeras del plantel, que es mucho más grande que 14 chicas. Ahora vemos a Velotti. Bueno, estamos aquí con Eduardo Perichina, entrenador de La Garra, el seleccionado femenino de Humboldt, que hoy se retiró ya de su participación olímpica. Eduardo, ¿cómo te va? Y bueno, preguntarte primero, ¿cómo te sentís en este momento? Estamos bien, hemos estado a la altura de los rivales que tuvimos, la idea era no estar arriba de un dígito en las derrotas y solamente Francia nos superó, los otros cuatro partidos los pudimos bajar, era esperable, pero hemos hecho muchos minutos con vista al futuro que nos hacen mejores y estamos muy ilusionados con lo que viene. ¿Qué recuerdos te llevas de estos Juegos Olímpicos? No, los mejores, los mejores, me va a ser emocional si sigo. Bueno, gracias Eduardo. ¿Cómo te sentís en este momento teniendo en cuenta que están cerrando su participación en sus primeros Juegos Olímpicos? Bien, muy emocionada principalmente y feliz por haber tenido el placer de tener esta experiencia. Creo que fue un torneo muy positivo para nosotras, tanto por lo que generó como equipo, la intimidad del equipo, lo que generó en el juego también. Y bueno, muy orgullosa de estar, de poder estar y de compartir el equipo con las tres chicas que dejan de jugar hoy. ¿Hay algún anécdito que tengas ahora en la cabeza, no sé, cruzarte con algún deportista del mundo por la Villa Olímpica? Me pasó que cuando íbamos por la inauguración compartíamos el micro con Manu y nada, como que estaba Manu ahí a tres asientos y yo por ahí me iba y volví a mirar y Manu seguía ahí, era como que pensaba que era un sueño que estaba ahí, pero no. Y hasta se quedó dormido, todo, fue como, nada, estoy compartiendo el micro con Manu. Eso es la verdad que es lo que me quedó de este ambiente y de las personalidades por las que uno se cruza acá. Estamos acá con Luciana Mendeza para los Olímpicos de La Plata. Luciana, bueno, qué recuerdo te llevás de estos Juegos Olímpicos? Bueno, la verdad, fue increíble el marco de esta cancha. Creo que también pudimos hacer buenos partidos, estar en la Villa, todo. La verdad que fue una experiencia única y bueno, todavía creo que no voy a caer hasta dentro de un mes cuando empiece a ver todo lo que pasó. Muchas gracias. Recién estuvimos presentes en el último partido de la guerra, que cayó 28-22 ante Corea. Recién estuvimos con ellas, se despiden con alegría, saludos con familiares, luego de su primera participación histórica, de un juego olímpico. La verdad que es un momento muy emocionante para ellas y para nosotros también. Así que de aquí les mandamos un fuerte abrazo.